¿Están un poco aislados de las cosas cotidianas que ocurrían en San Lorenzo? ¿O se van enterando igualmente, están preocupados con este semestre y con el armado del equipo, sabiendo que por ejemplo Gutiérrez no vino y esas cosas? No, son detalles que bueno, que capaz que un poco afectan al club, pero nosotros tratamos de, como dijiste vos, de aislarnos y de pensar en esta etapa que es muy importante. Y bueno, pensar en el campeonato que la verdad que va a ser muy difícil, tenemos dos partidos ahora que los tomamos muy importantes para la preparación y para lo que viene. ¿Es un momento diferente o un semestre diferente teniendo en cuenta que no solo tienen que hacer las cosas bien dentro del campo futbolísticamente, sino tienen que estar bien de la cabeza por todo lo que van a vivir? Es el factor fundamental, la cabeza del jugador para lo que viene. Vamos a tener rivales muy difíciles que capaz que en momentos van a ser superiores a nosotros y vamos a estar tranquilos y tratar de plantear los partidos de una manera que consigamos los tres puntos porque tenemos que sumar muchos puntos. ¿Van a ser o van a tener que ser más inteligentes que nunca por todo lo que se van a jugar, por cómo le van a jugar a San Lorenzo, por cómo los rivales lo van a mirar a ustedes? Sí, sí, inteligencia y tratar de, como digo siempre, de tratar de pelear el campeonato, de sumar la mayor cantidad de puntos, eso te lleva a estar ahí arriba y olvidarte de esa tabla de que tantos hablan. O sea, uno tiene que pensar en que San Lorenzo va a pelear el campeonato para de esa manera sumar puntos y estar mucho más tranquilo. Tiene que ser así, lamentablemente, o bueno, trabajar nosotros y concientizarnos en que tenemos que pelear el campeonato. ¿Se pusieron a mirar cuáles van a ser los rivales de San Lorenzo en este campeonato? No, no sé tanto ahora, más que nada trabajando, pensando en nosotros y en ponernos bien para enfrentar la primera fecha que es muy difícil, que es un rival muy duro como la luz. ¿De cuánto genera la llegada de un hombre como Carlos Bueno? Que no tuvo un buen paso por boca, pero que sí en otros equipos ha hecho las cosas bien, ha convertido muchos goles. ¿Qué le puede dar a este San Lorenzo? No, un jugador con experiencia, un jugador que ha marcado muchos goles y bueno, que es lo que necesitamos nosotros, así que ojalá que, bueno, a no quemarlo y ojalá que siga por ese camino que lo necesitamos. En enero del año pasado tuviste un episodio parecido al que tuvo Guti, al que tuvo Gutiérrez, ¿lo entendés quizá al juvenil? Es un tema muy personal, el jugador está expuesto a esas cosas y la verdad que, bueno, que por lo menos de mi parte desearle mucha suerte y bueno, que le vaya bien. Nosotros capaz que lo estábamos esperando o fue medio sorpresivo, pero bueno, como te dije, desearle suerte y ojalá que le vaya bien. ¿Esperando el segundo refuerzo? ¿Crees que lo necesitan? Sí, 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 lo necesitamos como necesitamos a los 29, 30 que estamos trabajando acá.